Tercer Mundo cierra con broche de oro su gira de conciertos más importantes con un disco conmemorativo por los 20 años de la agrupación. El más esperado, el más anunciado, el más trabajado además el disco de los 20 años de los Tercer Mundo. Este disco se suma a la premiación de los 40 principales. Nos íbamos pues con dos manitos a la casa, cuando de repente aparece el Troy Alvarado, presidente de SAICE y nos sale además con esto. Donde también concursan por representar a nuestro país en España. Vamos a ver, ahorita empieza una nueva ronda de votaciones entre los que ganamos digamos de cada categoría. A partir de hoy día de mañana empiezan ya las votaciones otra vez, así que a toda la gente que nos sigue que se metan a nuestro Facebook, ahí están los links para las votaciones. Si se perdieron el concierto de Felipe, Daniel y Juan Manuel, tendrán que comprar el disco el 22 de octubre. Jennyvera.g El cantante venezolano Carlos Baute presentó el videoclip de su más reciente sencillo llamado ¿Quién te quiere como yo? Tema que forma parte de su disco Amarte bien, el que saldrá a la venta en noviembre. Esta canción, según Baute, es un tributo a la mujer que da cuenta de la devoción y el respeto que tiene al sexo femenino. Esta nueva creación busca los primeros lugares de popularidad tal como lo hizo en 2008 con su tema Colgando en tus manos. La realización de Quien te quiere como yo fue en México. Este es el primero de cuatro videos que grabará en cuatro países latinoamericanos como Venezuela, Chile y Argentina. Un mismo itinerario que realizó Gael García en diarios de motocicletas, a quien dedica este trabajo. En su paso por agrupaciones de renombres, Freddy Godoy decide lanzarse al estrellato como solista. Gracias a Dios se dio ya este reto, bueno, más que reto, un sueño, ¿no? Un nombre muy sugerente es el título de su primer sencillo. Soltero y de 40 años, Freddy pretende alcanzar el éxito como el de artistas con los que ha compartido escenario. Willy Chirino, Wilfido Vargas, las chicas del Cannes. Así entonces la experiencia y el talento se unen para que este artista nacional empiece su nuevo reto. Deja que te quiera, que mi corazón lo espera, no lo puedo resistir. Punto G, el punto más delicioso del Ecuador. La cantante estadounidense Katy Perry participará en el famoso desfile navideño que organiza la feria de lencería Victoria's Secret cada año. Que en esta ocasión tendrá lugar el 10 de noviembre, así lo confirmó la firma de ropa interior. La artista californiana, dos veces nominada al Grammy como mejor cantante por sus éxitos, pondrán música a este desfile. Uno de los más glamorosos del mundo de la moda. En la pasarela desfilarán los ángeles de Victoria's Secret, entre ellas la supermodelo brasileña Adriana Lima.